Mi cumbia 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 ¡Gracias! 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 de Apisaco, Tlaxcala, para el mundo y cantemos todos principalmente Las Virgencitas presente dije Virgencitas y nada más gritó Marisela y la locutora muchachas Las Virgencitas presente Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A ver, cante con nosotros Apisaco Vamos a bailar 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 A la gente que levanta la mano, gracias Que bonito Se ve la cumbia La cumbia llena mi vida Esta noche enciendré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche a la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me cuento que coloco porque pasará A fuego que te atrae y sin negarse Solo bailando cumbia tan no puede estar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Nos ponemos sexy muchachos Oye Dilema de gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre agotador y muy enamorado A pesar de todo lo que llevo en esto de ser de afisaco nunca me he pastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva Tlaxcala por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he repetido Y el nombre de afisaco siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Como es que arriba que se sienta mi sabor oye Es la cumbia de los monjes Suena el grupo G para ti ¡Espané! Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que al diario me llama Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Y recuerde Que viva la cumbia por siempre, por siempre Y dile a él Que viva la cumbia por siempre, por siempre Y dile a él ¡Le va, le va, le va! ¡Le va, le va, le va, le va, le va! ¡Cuánto es poder! ¡Cuéntale! ¡Oh! ¡Dile! 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 ¡Dile que tu eres cierre a comer! ¡Dile que ha de dolor! ¡Cuéntale! ¡Dile! ¡Dile que se alimenta quien quiere! ¡Dile! Dile que llame a quien ama Dile Quiero que decidas un mi amorcito Te vas con el o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile 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 Cuando ves con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que llame a quien quiere Dile Quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Dile Dile que no쯤 se cabraremos Dile que no se sucia de existición y que qué bonito lo estamos haciendo hoy chamacos, pues llegó un momento ¿Sabes qué me gustaría? Hacer una transmisión en vivo, a ver muchachos las cámaras, iluminación a mi gente por favor, iluminación blanca para que todos salgamos en la transmisión en vivo que vamos a hacer a ver, estamos ahí con la toma chamacos sí, ¿verdad? Estamos al aire estamos al aire muchachos, ¿dónde estamos? claro, claro, ahí tomamos a la gente por favor para que salgan las pantallas, bonito, claro hacer una transmisión en vivo en la página oficial de Grupo G para presentar la nueva música que tenemos pendiente, hombre, quiero que se la vayan aprendiendo, la gente que ya no tiene memorizada, qué chido y qué bueno la gente que ha seguido las redes sociales, la gente que ha visto el video, la gente que ha seguido a fin de cuentas la música nueva de Grupo G hoy nos la tenemos que aprender bien, que veo más, señores así es que chamacos, por favor transmisión en vivo, es muy fácil la temática, presento la rola, en cuanto escuchan el nombre de la canción me regalan un grito bien fuerte, fuerte fuerte, fuerte, que toda la gente que está en su casa digan, ¿por qué no fui a Pisaco a divertirme con Grupo G y Estéreo Max? señores, sin más y más la música nueva de Grupo G ya estamos, no estamos en pantallas perfecto, señores, en el video si estamos en la transmisión si estamos el tema nuevo de Grupo G en Apisaco oficialmente 2022 se llama amor superficial ustedes pueden, ustedes pueden hacerlo mejor mucho que mejor conozco la capacidad de la gente de la Pisaco señores, la música nueva de Grupo G ha llegado hasta Pisaco en 2022 para con ustedes el tema se llama amor superficial si quieres a una marchate marchate no te detesto no te detesto estamos en vivo en vivo los gritos los aplastos la mano arriba la gente que está por ese lado hay gente hermosa por allá todas en ese alto si quieres ahora marchate marchate no te detengo porque esta boca me hizo abrir los ojos si quieres no vuelvas jamás descubrí que valgo mucho y es que amo la judicia ven dáselo a otro a otro a otro saludo para descubrir el mundo más profundo realmente de tus besos de tus caricias tu soldado pierde tu cuerpo de tu sonrisa y ahora me vas a hacer el compromiso tratado por tu forma como un hechizo esperándose serán un día correspondido y a la fecha me he dado cuenta que estoy de tus caras de tu corazón de tus bebé y ahora si quieres no inedo tendrán la fecha no te detengo ¡Epa! ¡Estamos en vivo! ¡El gringo de Apisaco Tascara! ¡Oh! ¡Ese barro sonidero! ¡Ulis es un dragón! ¡Oh! ¡Onca! Si quieres hablar, váyate, váyate o te dedico. Porque este amor sufrir y ya Me hizo abrir los ojos Si quieres no vueltas jamás Descubrí que valgo mucho Y este amor sufrir y ya Le dáselo a otro, a otro Y la doradita que te hace bailar La música nueva del grupo que nos dice 22, 23 Chicas el grito Los buenos, los buenos Que bonito Hay canciones Tiktokeras, youtuberas Pero esta no me van a dejar mentir Que es una de las mejores que ustedes prefieren Así que si están listos para gritarla Para cantarla y para bailarla con grupo gay Ahí se lo hace ¡Bailamos a pisar con muchachas! El himno perfecto para la validad de la mujer Cantamos, cantamos, cantamos ¡Fuente! 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 No, cantaron más fuerte en Guamantla cuando venimos No, mamá A ver, se van a dejar de los de Guamantla ¿Verdad que no? A ver, suena fuerte y dice ¡Fuente! 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 Levantando la mano arriba Y brincando Miquel de arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Eso Miquel de arriba Y el de la mano arriba Cuando paso para luchar a la paraza Y tirá pase Pasa que cualquier detalle la ridiculizará Si empieza a su acaliento Se lo empieza a coronar Si le va para elante Y se lo mete a caer el brazo Ya su piel está de seca Y se la pensó de quedar Saca mi crema del humor Soy la ciencia de cargar Pasa 5, 4, 3 Hace regresar Que siento un vino el perfume Que ya recalo mamá Y aprovechando la muestra se encontraba loco que el lente se desvila a la secas y se lavara los dientes. ¡Vamos! ¡Órale! Vemos al marcito cachondo que le ha dado la vuelta al mundo. ¡Cinco! ¡Uhhh! ¡Hazlo, ¡oh! ¡Hazlo, ¡oh! ¡Hazlo, ¡oh! ¡Hazlo! ¡Váganle! ¡Váganle, váganlo, váganlo! ¡Váganlo, déceme! ¡Ya se cansaron! ¡Ya están cansados a pisaco! ¡Ya están cansados! Preciso y precisa la canción que viene a continuación Futbolistas, futboleros, fomboleros, como les quieran llamar Con un mundial fracasado de México Una vez más, esta canción tiene que salir a flote Y creo que todos lo hicimos en nuestra casa Desde la comodidad de nuestra sala Hicimos cambios, metimos jugadores Pero el entrenador no nos hizo caso Señores, el consuelo único es la canción que viene Señora, pa' su viejo, pa' su viejo Y el poca, el poca, el poca, el apisaco Grupo 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 ¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Con gente como tú Queriendo dirigir El gusto está perdida viendo la televisión Lo que quito lo que sea mientras empiezan ¿Cómo estás preocupado por las alineaciones? ¿Qué tanto pasó? ¿Te ha regresado por darles? Donde todos los años pulmones la atención de los vecinos Y de todas las que cocinan los colombianos Que se mide Mi hijo Bárbara ¿Qué dice que sabe que es un colombia? ¿Qué es tanta la prisión? Está corriendo y tiempo de tu adón ¿Qué tanto pasa? ¿Qué dice? Mi hijo Bárbara ¿Qué dice que sabe que es un colombia? ¿Qué es tanta la prisión? Está corriendo y tiempo de tu adón ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Grupo? ¿Grupo? Eres rebotoso cuando estás en las tribunas Pero yo en la cancha casi siempre no las Tú eres un experto discutiendo las cosas Pero las guerritas no tienen ganas de La cancha casi siempre es árbitro de entrenadores Contigo en América serían los campeones Y con juguetes de balda de pesado No caben un apelo cuyo a la planta de la Y comasón, que dice que sabe de montón La tradición, que está convirtiendo el valor Y comasón, que dice que sabe de montón La tradición, que está convirtiendo el valor Eso es A ver el revés, papá Mártelo, mártelo Y comasón, que dice que sabe de montón La tradición, que está convirtiendo el valor Otra vez, otra vez Amigos, muchas gracias Nos vemos muy pronto Síguense divirtiendo Cuídense mucho Después de André México para el mundo ¿Quién es? Grupo G Gracias, gracias, gracias 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 La otra se pide con escándalo Buya Silvinos, aplausos, gritos Levátenme la mano los que quieran una más De Grupo G El grito, las dos manos al cielo Los que quieran dos más De Grupo G Los que quieran que el presidente municipal Pague otra hora De Grupo G Ya no comprometí No manches ¿Qué se siente que entrevisten a alguien Y no lo dejes hablar? No, aquí hermanito La verdad es que la gente quiere más De todos ustedes Y queremos que sigan cantando Que sigan divirtiendo a la gente En el 98.1 de Pepeco Pizaco, Tlaxcala Hermano, pero antes quiero también Que nos demos una selfie Ya viva Así ya para toda la gente Que levanten la mano Y que se vea bien chido Basta, basta Ahí está, ahí está Órale Vente de este lado La banda vente de este lado Vente de que yo coma Por ahí en Jesse y Gary Tal vez se pueden subir Jesse y Gary, por favor Se pueden subir por favor al escenario Para que también se tome la moto Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Para que la gente también Vaya levantando la mano Necesitamos que toda la banda De a pisaco Levante la mano Eso, levante la mano Levante la mano Nos agachamos para que se vea la banda Nos agachamos para que se vea la banda Vamos a tomar la botita Dos manos arriba Eso es todo lo bueno Pues nos dejamos con más música De grupo G Claro que sea amigos Quieren temas nuevos Medianos o de antaño De grupo G De antaño Ah, perfecto Tenemos unas para ustedes Unas rolas bien preparaditas Para ustedes Para que las bailen con nosotros De aquellos años maravillosos Cuando todos éramos virgen Ay, no puede ser No puede ser Quiero que la recuerden con nosotros Vamos a tocar una Si acaba la rola Y la gente sigue gritando Togamos otra Y otra A ver quién se me hagan Sopregar Si no te hagan Sopregar Porque te queda la lista A todos los trentones Y cuarentones Y cincuentones ¡Cumbia! Baila lo que Ya lo que Ya lo que Ya lo que Asi íłem Que ya lo que Puede que no te vayas, en fin, nada para ti Si ya te olvides, no puedo vivir sin ti Porque ya no olvidas, en ti nunca lo creí Existe en muchos ratos y nunca puedo ver Nunca me has llegado y tú me ibas a dejar Y yo, mi corazón, nunca podrás conseguir Solamente te vino, te voy a vivir para ti Y si, si ya te quise, hoy te quiero nada Sé que te quiero y no te podré olvidar El tono que sigue, se llama ese que es los pasos Baby, bailamos ¿Se acuerdan, chamacos? De aquellos años maravillosos noventeros Dos mileros No manches, pero ayúdame a cantar Aquí en este idioma, ni un tequilita, ni una chela No dan nada, chaval ¿Por qué no veis, cariño? ¡Los autores! Ya se me resecó la garganta Cantamos, muchachos Dice de arriba, todos, ¿vay? ¡Tres! Y esa puta de que me has olvidado ¡Voy! ¡Qué bonito, cariño! Y la verdad es que me sigues amando ¡Vaya! ¡Guau! ¡Qué bonito, cariño! ¡Vaya! Baby, sé que hasta hoy nada me ha vendido Baby, sé que hasta hoy nada me ha vendido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde ya Ustedes y nosotros cantamos en tu rodición El tema que continúa se llama Los Amores Los Amores que sueñan para todos ustedes ¡Lizan arriba, chicos! ¡Mira! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡De una nación! ¡Apúrenme, güey! 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 Amores que mueren, amores que lloran, amores que anhelan ser feliz, mis sueños mueren, amores que viven, amores que mueren, amores que anhelan ser feliz, mis sueños mueren. Mónima, gracias por ver el video, muy bien, amores que anhelan ser feliz, mis sueños mueren, amores que anhelan ser feliz, mis sueños mueren, amores que anhelan ser feliz, mis sueños mueren. Qué bonito, ¿eh? Rompela la república de Juan Carlos Rodríguez. Ah. El aplauso para los permas. Adiós,lares. Son un único ganadito. Para mí. Para mí, a los platformas presentes. Mucho muy dedicado a ustedes. Que a todos ustedes, amén, nuestras instalaciones. Compartan nuestras redes sociales. Los queremos mucho. Porque siempre han sido un buen ganadito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!